¿Cuáles son los aumentos salarios que dan? Realmente las mejoras son migajas, realmente no tienen una salida para la clase trabajadora, para todo el pueblo en su conjunto. Por eso, bueno, este es el pie reflejo, ni en la legislatura, ni en casa de gobierno nadie te recibe y hacen oídos sordos a todos los trabajadores. Recordemos cuál es el reclamo, qué es lo que están solicitando los trabajadores de la salud. Los trabajadores de salud hace más de 3, 4 meses que se presentó un petitorio solicitando el tema del aumento salarial, el tema de los precarizados, el tema de ganancias y otros temas más. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta de nada. Y acá estamos en la plaza, en medio de diciembre estamos terminando el año y el gobierno mira por otro lado. O sea, lo único que le interesó es ganar las elecciones, el resto no le interesa. Estas transiciones del Poder Ejecutivo, ¿usted cree cómo va a seguir el gobierno para adelante? Mire, cambie quien cambie, pongan el funcionario que ponga, si no cambian la política, no cambia nada. Son figuritas repetidas, ¿me entienden? O sea, es más de lo mismo. Bien, ¿cómo van a seguir el plan de lucha ustedes? Bueno, ahora vamos a votar con los compañeros, como se llama la semana que viene, pero es muy probable el miércoles 6 que hay una movilización nacional con toda esta reforma, que de paso decimos que Mera votó, senador Mera votó ahora la reforma en contra de los jubilados. Bueno, la semana que viene hay otra movilización y vamos a hacer lo mismo, de manera que venimos a marchar, ¿no? Eso vamos a decir en un minuto. Usted está convocando, o los diferentes frentes se están uniendo a una misma lucha, ¿cómo cree que van a seguir? A ver, hoy a las 20 horas estamos pidiendo a los partidos políticos, a las asociaciones civiles, o sea, a los grupos sociales, perdón, gremios, sindicatos, que a las 20 horas nos juntamos en ATE para organizar un gran paro provincial y una movilización para el próximo miércoles para seguir con el plan de lucha y de ajuste que viene a nivel nacional y las provincias obedecen al pie de la letra.